Hola amigos, soy Clonight Gamer Master y estamos con la tercera parte del especial de mi cumpleaños The Wii Party Después del anterior, perdí únicamente en Bingo Pero ahora haré una revancha Batalla de rivales ¿Quién será el primer jugador en ganar un número establecido de minijuegos? La respuesta es... No lo sabemos A ver, prefiero el minijuegos de cuatro jugadores A veces soy yo, mírame que guapo soy Vamos con los novatos ¿Con mujeres? No, peor Ok Bueno, eso está bien Cinco puntos Ay, joder, se me está acabando la pila del control, coño Tendré que cargarlo A ver, en este juego competirán en una serie de minijuegos para llegar a lo más alto Cada vez que un jugador gane en el minijuego elegido, obtendrá un punto El primer jugador que consiga un número determinado de puntos, ganará Mucha suerte a todo el mundo Round 1 A ver, el primer minijuego es... Puños fuera Sí me gusta A ver, laza tu poderoso puño contra tus rivales y haz que todos acaben en el agua Ok, sujeta el boom horizontalmente y desplázate con la cruz de control Oprime el 2 para golpear O sea El 2 para golpear y moverte con la cruz de control A ver, le voy a golpear todo en el culo A ver, le voy a golpear todo con ese puño en el culo Y en la cintura también También puedo Si yo siempre gano porque soy el mejor Round 2 A ver, otro en el juego Columpio de la selva Ah, columpio de... Columpio de la selva Cuélgate de la cuerda, agarra lo impulso y salta por los aires Aquel que llegue más lejos será quien gane Como George de la selva y Tarzan también Agilita el boom para columpiarte y oprime... Ah, para saltar Vale, esto será fácil para mí Yo puedo Allí viene el cumplanero que ese soy yo 169 metros Bueno, esto fue todo bien Bueno... ¿En serio? Fin No me juegas Eh, batió un nuevo récord Batí un nuevo récord Porque soy el mejor Gracias gente, da menos fuertes aplausos Vamos a ver quién va a hacer el siguiente mismo juego Laberinto del revés Laberinto del revés Nooooh Es muy difícil A ver, sé el primero a la meta del laberinto Pero ojo A pisar las ruedas A pisar las ruedas Tu mí se mareará Y perderá el sentido de la orientación Sujeta de un remote en posición horizontal Y desplazate con el pulso de control Cuando pises una ruedas Los controles cambiarán Ok, yo voy a hacer una, yo voy a hacer trampa Adelante Voy a hacer una super trampa Ok ¿Ves? ¡Ja! ¡Gay! ¿Ves? Soy el mejor Ok Ronda 4 Que sea fácil 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 Aluminizaje Voy a ver si esto funciona Objetivo Llegar a la luna Esquiva los asteroides Y colócate sobre la superficie Lo antes posible Sobete un remote en posición horizontal E inclinando hacia la izquierda O hacia la derecha Para controlar el descenso Ok ¿Cuándo llevamos? Ok, 6 minutos ¡Ah! Bye ¡Oh! ¡Ah! Ok Este mini juego es muy difícil Bueno, por suerte yo voy ganando No te quedes triste Te enfocaste feliz Mucho mejor Mucho mejor Mi rompecabezas, ok 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 Me encanta la rompecabezas Voy a hacerle un más lento Que no es tan tan presurado Miren que me parece feliz que estoy Ya falta uno Ánimo, ánimo, ánimo Hola Ya estoy arriba Lucha intergaláctica Ok A ver Confiártete en un superhéroe cósmico Y lucha cuerpo A cuerpo O lanzando estereones Y otros objetos A tus rivales Sujeta el Wii Remote Horizontalmente Y o Oriente Y orientate con La cruz de control O bien más dos para Impulsarte hacia otro Mi O lanzar objetos Eso se me está fácil Superman O sea Yo digo eso porque Nuestra esposa Que siempre hacemos La esposa es así Se parece con la que tenía Superman 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 Galáctico ¿Qué pasa con la que tiene 7 puntos? No puede ser Ok Bien hecho Ok Y ya no me van a gastar Porque yo soy el ganador A ver ¿Qué otro? Eso es muy difícil El azar de terminada Si aterrizadas Con buen pie Elige Bien ¿Qué lado quieres? Si caes dos veces en la nube Tu vuelo habrá acabado Sujeta el Wii Remote Horizontalmente Y desplázate con la cruz de control Para elegir Una de las dos trampillas Ok Vale No sé si esto Elijan Un lado Un lado A ver El rojito Ay me salvé A ver Azul robo Azul robo Azul robo Azul robo Azul robo Azul robo Azul Azul Que no sea la nube Que no voy a caer La nube Que no me cae La nube Que no me cae Ok, vamos a ver. Azul, rojo, azul, rojo, azul, rojo, azul, rojo, azul, rojo... ¡Que no me cae la luma! ¡Ay, qué bien! ¡Llegó buena suerte a mí porque es mi cumpleaños, sabía! Ay, gracias señor Señor Infinite, gracias Aplausos a mi, gracias, gracias, animé mucho para que le da felicidad a ustedes tres también, gracias Losers Perfecto, ¿verdad? Ahora sí, tengo buena expectación Bueno, espero que hayan gustado el de Wii Party, dale like, comenta y suscríbete Y en el siguiente, vamos a jugar Mario Party 8, o si no, Mario Party 9 Ustedes verán en los comentarios para ver qué juego voy a jugar yo, ¿ok? Ustedes decidan, ¿ok? Yo no voy a decir, lo tienen que decir ustedes en el cofre de los comentarios, ¿ok? Vale, nos vemos, chao